La canción que marcó tu camino, la canción que es bailante, es canción para siempre Como dijo mi abuela, que el que no fue de buena, que los planetas son tantos, como pueden ser tantos El acuerdo nos enseña donde morizan, es fecha de batalla, pero que poco nos enseña de amor Discriminado, sumando la guerra, que los ojos de Dios, todos somos igual Se acercarse las guerras, el que hará la violencia, el que amará la violencia, que no tiene conciencia Maldito, maldito, todo te dice que son, y así es como te ves Todo te dice que son, y así es como te ves Todo te dice que son, y así es como te ves Todo te dice que son, y así es como te ves Se me ha matado la sierra blanca, y ahora no te manda, nunca lo vas a matar No hace mucho tiempo, que cayó el nena un santuizán, y ahora sé que en cualquier momento me van a matar Abatador, 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 abatador Los dicen que son, y así es como te van a matar Y así es como te dicen, abatador El camino a ti, la persiono, se callen, se la vuelve Andas a mano en los más oscuros de mi habitación Si no hay mano, estoy muy bien Abatador, abatador, abatador Matador, Mataná te busca Matador Matador, Matador Mátalos, 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 mátalos ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No sé si me va a cantar! ¡Pues es el día! ¡No estás funcionando! ¡No estás manzando! ¡No, no! ¡No estás desesperando yo! ¡Me hago mucho favor! ¡Me estás contundiendo! ¡Me estás caminando! ¡Me estás desesperando! ¡Ay! ¡Se vio mi corazón! ¡Quiero ver! ¡Amanecer! ¡Simero de al otro lado! ¡Ven! ¡Amanecer! ¡Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo! ¡Por eso quiero ver! ¡Amanecer! ¡Pero del otro lado ver! ¡Amanecer! ¡Pero que alguien se quede aquí! ¡Para saber si yo sigo vivo! ¡Amanecer! ¡Amanecer! Quiero volver a besarte tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de mí? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerdo a ti Y cada parte de mí estás tú Si el mundo rosa estás tú Si cada destino estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando la nación estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Bueno, basta Un gran lleno de mí Cualquier, perdón Mariano Pedro